Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y como os comentaba en el vídeo anterior, lo prometido es deuda, hoy vengo a contestar todas vuestras preguntas. En primer lugar, quería dar las gracias por todas las felicitaciones que nos habéis hecho llegar por este décimo aniversario y también por tanta participación, la verdad es que nos han llegado un montón de preguntas y voy a pasar a responderlas. En primer lugar, voy a empezar leyendo la pregunta de DJIk Rojapo, nos pregunta qué opinamos de los nuevos MC 109 Pro y si se convertirá en la referencia por debajo de los 1000€ durante los próximos años. La respuesta es sí y no, es decir, es una referencia, para mi opinión sí, suenan muy bien, son unos cascos que dan muy buena calidad de sonido y son muy fáciles de mover, muy cómodos, están bien construidos en general, son muy buenos auriculares, pero tienen un perfil tirando en U, es decir, tienen grave y agudo realzado, con lo cual no son polivalentes para todos los géneros. Yo sí que los establecería como una referencia para géneros tipo rock, pop, electrónica, cosas que tengan más bien una base electrónica o un bombo de batería bastante contundente, dan muy buen resultado y también para géneros donde queramos realzar un poquito también el agudo, pero cosas como música vocal que tienen que ser más presentes en los medios, o incluso os diría que clásica, jazz, etcétera, para mí no es el mejor en este rango de precios, yo para esos géneros me iría antes a por un editor en XS de Ifiman o una Nanda, así que en general os diría que sí que es un muy buen auricular y sí que puede ser referencia, pero para géneros digamos muy animados o contundentes en el gran. Nos pregunta también José Luis Luna, nos dice felicidades por estos 10 años, muchas gracias, y nos pregunta sobre un DAC-AMP, ya sea por separado o un buen combo, que le mueva los Sivka SV023. Como ya sabrás el problema que tienen los Sivka es sobre todo la alta impedancia, son 300 ohmios al estilo de los Sennheiser HD800 también, pero lo bueno es que tiene 105 de vez de sensibilidad, con lo cual no necesitas excesiva potencia. Yo para unos Sivka lo movería tranquilamente con un K7, si estás buscando un combo, o un DX3 Pro Plus de topping, sería suficiente para moverlos, si quieres ir más allá, pues podrías ir a un combo por separado de 70L70 de topping, que también te lo movería perfectamente, pero ya te digo, el FIO K7, tanto por calidad como por potencia, te lo mueve perfectamente, normalmente más de un vatio de potencia ya te lo mueve bien, así que ningún problema, con un K7 o un combo de topping económico, lo vas a poder mover perfectamente. Nos pregunta Dani Cab, ¿merecen la pena los Clips de Fives? Te diría que sí, dependiendo de la música que escuches, son unos altavoces que son con un perfil tirando a V, es el perfil que suele tener la marca Clips, tiene realce en agudo y realce en grave, entonces para música muy bass heavy, la verdad es que rinden muy bien, incluso con el buffer que tienen, que no es excesivamente grande, sacan un grave súper potente, muy contundente, y la ventaja que también tienen es que cuentan también con bastante conectividad, tienes Bluetooth, tienes previa de fono integrado, lo cual viene muy bien, si tienes un giradiscos sin previa de fono, lo puedes conectar directamente a las de Fives, y las de Fives te amplifican esa señal, y no vas a necesitar un previa de fono externo, o sea que por ahí la verdad es que muy interesante, no tienen todos los altavoces activos, este tipo de características, así que si escuchas música muy contundente en grave, como puede ser pop, rock, electrónica, es un buen modelo, si escuchas algo más equilibrado, tipo jazz, clásica, bandas sonoras, folk, ese tipo de música, en activos yo te recomendaría los de 3000 Pro, que también están muy bien, así que si escuchas ese tipo de música, los de Fives están muy bien, y también sonorizan salas hasta unos 20-25 metros cuadrados, con lo cual si no tienes un comedor o una sala muy grande, te va a dar siempre muy buen resultado. Seguimos también con Néstor Llamas, que nos hace un par de preguntas, nos dice en primer lugar, ¿cuáles crees que son los mejores auriculares, no cascos, supongo que se refiere a unico de señal, inalámbricos Bluetooth del mercado actualmente, teniendo en cuenta calidad de sonido y cancelación de ruido externo? Si los buscas True Wireless, los TWX9 de Audio-Técnica, para mí es el mejor, tienen una gran batería, suena muy bien, códex de alta resolución, cancelación de ruido muy buena, resistencia al sudor, en general lo tiene todo, el AT TWX9 de Audio-Técnica, y si no buscas tanta cancelación, yo lo que haría sería coger un buen auricular linear de FIO y ponerle un UTW S5 para convertirlo en Bluetooth, es lo que más calidad te va a dar, por ejemplo, si viene a la mente un FA7S, o incluso un FH3 si buscas algo más económico, le pones un UTW S3 o un UTW S5 y lo conviertes en Bluetooth, y tienes la buena calidad de un linear IFI de categoría, más el Bluetooth del propio módulo Bluetooth de FIO, y ahí incluso superarías a los Audio-Técnica, pero no tendrías cancelación de ruido, hay que tenerlo en cuenta. Nos lanza también una segunda pregunta, nos dice, ¿cuáles crees que son las mejores almohadillas de espuma para auriculares del mercado? Actualmente teniendo en cuenta cancelación de ruido externo y comodidad dentro del oído. Para mí, las mejores son las Comply, la verdad es que son unas almohadillas que son muy cómodas, espuma con memoria, se adapta muy bien al oído y cancelan un montón, de hecho la gama Isolation es especial para cancelación de ruido y cancela un montón. Como contrapartida, la espuma, al ser tan moldeable, normalmente se degrada antes que otro tipo de almohadillas, porque las tienes que chafar, las metes en el oído, se expanden, entonces de hacer eso todos los días, cada vez que te las pones, la espuma llega a un momento en que se empieza a degradar, entonces la almohadilla llega a un momento en que se rompe. Si no te importa cambiar, llevan tres pares cada caja, entonces si no te importa cambiar cada tres o cuatro meses de almohadillas, para mí es la mejor elección, suenan bien, dan una gran cancelación y una comodidad perfecta en el oído. Seguimos con una pregunta de Juan José Pablo Brutman, nos dice, Buenos días Alex, mi pregunta es sobre el Ever Solo de MPA6, tuviste oportunidad de probarlo por saber las impresiones. Como te dije en el correo de la semana pasada, las veces que compré las gigantes en tu tienda, me dejé llevar por la opinión de tus compañeros y fue de fábula. Por eso, para hacer la reserva, necesito y deseo saber tu valoración de este Matagigantes. A ver, en concreto, si buscas un reproductor en red con un muy buen DAC y que vaya muy fluido, el de MPA6, ahora mismo en calidad de precio, es el mejor. Tiene un buen DAC, va muy fluido, tiene todo tipo de ventanas y salidas, entonces, si no necesitas que tenga una salida de auriculares, que ahí ya te recomendaría el R7 o incluso el Naim Unity Atom Headphone Edition, y solo necesitas que tenga una salida para altavoces activos o de línea para llevarla a un amplificador integrado y mover cajas pasivas, para mí el de MPA6 ahora mismo es insuperable, por debajo de 1.000€ no hay nada mejor. Tienes una interfaz en el móvil fluidísima, el sonido es espectacular, tiene también pantalla táctil para controlarlo todo, lee todo tipo de formatos y también está bien construido todo en metal. Para mí ahora mismo, como te comentaba, si no necesitas salida de auriculares, es el mejor modelo que puedes comprar a día de hoy. Vamos a seguir con una pregunta de Carlos V5, dice Hola Alex, y felicidades por los 10 años, muchas gracias, y por los próximos 40. Muchas gracias también, y nos dice Por favor, ¿alguna recomendación de auricular IFI para cambiar mis resultados QC35? Rango de precio hasta 500-600€, cerrados y serían para escuchar a través del móvil, Apple Music, Deezer, etc. A ver, en concreto de estos auriculares, el QC35 para mí en tema de sonido está bastante obsoleto. Tema de cancelación no, porque siempre han sido muy buenos, han sido pioneros en todo el tema de cancelación de ruido y en eso lo hacen muy bien. Así que casi con cualquier auricular Bluetooth de rango medio, a día a día lo vas a superar. Si no buscas cancelación, el Edifier S3 para mí es de lo mejor y sale a un precio bastante económico, inferior a lo que me comentas, pero no tiene cancelación. Si quieres cancelación, yo intentaría irme a la nueva serie PX de Bogus & Wilkins, para mí siempre ha sonado por encima de Bose. La cancelación no es tan buena, pero sigue siendo de notable, con lo cual no vas a tener problemas. Y vas a tener un poquito más de calidad de sonido. Y ya si quieres irte al tope, yo me voy a mirar al Bacis de Focal, que cancela estupendamente, para mí de 10. Y el sonido a día de hoy, para mí en auricular de Bluetooth encerrado, es el mejor. Tiene mucha definición, escena grande, buena pegada en grave y es muy todoterreno. Así que si puedes llegar al precio del Bacis, yo haría un esfuerzo porque me hace mucho de ver. Ahora nos pregunta Marcelo Muñoz, dice, Hola Alex, felicidades, muchas gracias. Entre los clips de Fives y los Edifier S2000 MK3, ¿cuál de los dos da más calidad y espacialidad en la sala? Para música y películas, Netflix, etc. Gracias y un saludo. A ver, básicamente, te diría que depende de la música que escuches. El Edifier S2000 MK3 tiene un perfil tirando neutral. Entonces, para música clásica, banda sonora, jazz, folk, música vocal, el 2000 para mí da mejor calidad porque no tiene tanto grave y se come menos el medio. Lo hace sonar un poquito el medio más adelante y más definido. Así que para esos géneros me miraría el Edifier. Si ibas a utilizarlo tanto para música como para cine o solo para cine, me miraría el de Fives porque tiene un grave más contundente. Entonces, todos los efectos de cine te los va a hacer mejor el de Fives y también música bass heavy la va a poder mover muy bien. En cuanto a llenar salas, las dos te llenan salas más o menos de la misma tamaño, longitud, pero el de Fives, al tener más grave, sobre todo para cine, te va a parecer que la llena más, más que nada porque tiene un grave más contundente, más rotundo y, en general, para efectos de cine te va a rendir mejor los de Fives. Nos hace una pregunta también Yagami Hacelring. Nos dice, hola Alex, un saludo desde Colombia. Una pregunta de Basshead. ¿Qué modelos de la marca Sony de las series Strava has probado? Además, en comparación con el modelo MDR 7506, ¿crees que los nuevos módulos abiertos y cerrados de la serie profesional tengan una mejora considerable? Más que todo, enfocándonos en la calidad del audio. A ver, yo en concreto, de la serie Strava de Sony no he probado nada, más que nada porque Sony no la comercializamos, pero sí que he probado a nivel de aficionado el Z7, Z7M2 y Z1R, que es el tope de gama I-Fi de la marca. Y, en concreto, los modelos de Sony, tanto de gama profesional como de gama I-Fi, suelen ser bastante relajados en agudo y con un grave potente. Entonces, en general, si te gusta el grave, dudo que te vayan a decepcionar porque un poquito el perfil que sigue la marca es este. En concreto, si quieres probar algo de otra marca, en gama tirando económica, pero que tenga un buen grave, tienes los Mec 99 Neo y Classics, que dentro de los auriculares cerrados y económicos, son de los que grave más potente tienen. Así que yo creo que te van a gustar bastante. Yo de ti los probaría. Nos comenta también, dice otra consulta de BuzzHead, ¿qué modelo de DAC o dongle DAC que integre chip DAC de Realtek has probado? Y, además, ¿cuál dirías que se considera que potencia más los graves y subgraves sin usar ecualizador? A ver, en concreto, de Realtek, yo no he probado ninguno porque normalmente en los dongles se suele utilizar Cirrus Logix, Abre, AKM, ese tipo de chips que son un poquito más audiófilos. Normalmente de Realtek se utiliza para tarjetas de sonido integradas, de los resonadores y demás. Yo, en concreto, te diría algún dongle DAC que sea de chip R2R, que suenan un poquito más analógicos y normalmente relajan el agudo y dan más punch en grave. Por ejemplo, de Kain tienes el RU6, que en grave es muy potente y sin usar ningún tipo de igualización. Y, además, se han verificado muy bien y vas a poder mover muchos rigueras con él. Nos comenta también, nos dice una última pregunta, ¿qué tan buenos son los modelos IR de Sony como el IRM7 y el IRZ1R frente a otras marcas que tienen una tecnología y precio similar? A ver, en concreto, el IRM7 yo no lo he probado, pero sí que he probado el M9 y el Z1R, que son los dos más altos de gama. Es una pena porque ahora mismo están descatalogados por la marca, pero en el mercado de segunda mano se puede encontrar. Para mí, el IRM9, si te gusta lo que es la curva Harman, la sigue bastante fiel. Es decir, suele ser más bien neutro en agudos y con cierto realce en su grave. Un poquito de Kain grave cuando llegan también a los medios, lo cual lo hace bastante equilibrado, bueno en grave y sin manchar lo que son los medios del grave. Es un muy buen modelo, si encuentras el M9 está muy bien. Y el Z1R básicamente le da más punch en grave y más agudo. Entonces, normalmente si buscas un auricular más en V, el Z1R de los tres es el más en V. Entonces, el que más te va a satisfacer es el más dinámico, pero también mírate si puedes gráficas porque tiene algún piquito en agudos, que al igual te resulta un poquito chirriante ahí y es bueno mirárselo. Nos pregunta ahora, Problem Detected, ¿has probado la McRib H800 o Sony Z1R? Solo puede quedar uno. La McRib la he probado dos veces, la verdad es que no sé por qué McDonald's siempre la pone y la vuelve a quitar, porque para mí es de las mejores hamburguesas, la salsa y la cebolla picadita está espectacular. Eso hay que revisarlo porque no sé por qué siempre la ponen, nos hacen disfrutar un mes y luego la quitan. Eso para mí está fatal. Y entre el H800 y Sony Z1R son muy diferentes. Yo me quedo con el Z1R, sobre todo porque tiene muy buena escena, es cerrado, nos va a aislar y además el grave que tiene para mí en auricueras cerrados es de los mejores. Lo pondría en el top 3 de grave en auricueras cerrados. Pero el H800, por su parte, para música jazz, instrumental y clásica, es la mejor escena del mercado, también al ser abierto y muy definido, es casi como un bisturí. Así que para música que quieras una muy buena escena y un audio muy detallado, me quedaría con el H800S. Y para música, digamos, más gamberra, con más punche en grave, tipo pop, rock, electrónica, el Z1R para mí es, ya te digo, top 2, top 3 en auricueras cerrados en cuanto a grave. Ahora nos pregunta Marek842, dice, Hola Alex, me gustaría preguntar las diferencias entre Hi-Bai R3 Pro Saver y el Hi-Bai R5 2. Diferencias, la noche y el día, básicamente porque el R5 2 es una gama superior, entonces vas a tener un chip DAC de más entidad, también amplifica más, tienes pantalla más grande, tienes Android que va más fluido porque tiene un procesador más potente, es Android abierto con Play Store, vas a poder bajarte cualquier aplicación, más que nada porque en el R3 Pro Saver solo vas a poder bajarte, bueno, más bien bajarte, viene integrado, viene Tidal y Cobus. En el R5 2 le puedes poner Amazon Music, la que quieras, Spotify, también amplifica más, en general es un mejor dispositivo en todos los aspectos. Ahora nos dice Nexus 80, nos comenta, felicidades por estos 10 años, muchas gracias, y también, ¿qué me recomiendas para mi Siffman Sundara? ¿El combo topping L70-E70 o el Fiore R7? Para los Sundara yo te diría el R7, porque el topping realmente como DAC y como amplificador por separado es superior al R7, pero los Sundara no lo van a necesitar, ni necesitas tanta potencia ni un DAC de tanta calidad, entonces con el R7 lo tienes todo junto, para mí es más compacto y más bonito, ya te da una calidad de sobra para mover los Sundara y además tiene funciones extra que vas a poder utilizar, tiene la pantalla táctil, tiene todo tipo de entradas y salidas, lo vas a usar como streamer también, lo puedes usar perfectamente, así que para unos Sundara que no requieren de tanto DAC ni tanta amplificación, yo me quedé con el R7 y ya vas, la verdad es que sobraísimo. Ahora nos pregunta a ICH, dice, hola Alex, en primer lugar, felicidades por nuestro décimo aniversario, gracias por los magníficos vídeos, gracias a ti por seguirnos todos estos días y nos pregunta, estoy buscando un DAC para utilizarlo con un iPhone, tengo un Sennheiser H800 que utilizo durante horas por su caridad y comodidad, ¿cuál me recomiendas? Además tengo muchas dudas con el conector, ya que tengo 6,35mm y no me queda claro si necesitaría un conector y en su caso cuál debería utilizar, un guardia saludo desde Madrid, España. A ver, si necesitas DAC, me imagino que ya tienes el amplificador y lo estarás usando ahora mismo con el 6,35mm. Si tu amplificador de ahora da por encima del vatio de potencia, te va a mover perfectamente el H800. Entonces, por salida normal, si te da ese vatio, puedes seguir utilizando el 6,35mm, no hay ningún problema. O buscar un, si no tienes amplificador, busca un amplificador que tenga este tipo de salida. Luego otra cosa es que si tienes un amplificador o quieres comprar un amplificador que tenga salida balanceada porque por esa salida amplifica más si quieres utilizar esa salida. Pues ahí ya tendrás que cambiar el cable por el de 4,4mm o el XLR. El de 4,4mm en concreto lo vende la marca como extra, o sea que lo puedes buscar. Es un poco caro, también te digo, pero si lo quieres utilizar la marca lo vende. El XLR también son como repuestos de la marca. En concreto con el DAC, yo me miraría un DAC, sobre todo que tira lo cálido, porque el H800, si es la versión sin S, tiene un pico en 6 kHz un poco elevado. Y yo creo que algo con AKM te va a venir bien, como por ejemplo el E70 Velvet, que lleva chip de AKM, porque te va a dar muy buen detalle, pero a la vez va a limar un poquito sus agudos y en general da una respuesta muy cálida y muy agradable y la vas a disfrutar mucho. Nos pregunta ahora, de Mechanics 68, ¿cuál modelo de reproductor FIO te comprarías? Pues dependiendo de la auricular que tengas. Al final, si tienes una auricular tirando a gama alta, probablemente necesites algo que te dé más detalle y muchas veces más amplificación, con lo cual me iría a un M11 Plus 2, M15S o incluso M17, si buscas algo que pueda mover cualquier cosa de forma portátil, que tenga mucha amplificación, me iría al tope de gama. Si es una auricular de gama más económica o gama media, pues te puedes quedar en el M11S, que prácticamente es un poquito el punto dulce de calidad-precio, ya tienes un DAC muy solvente, una buena amplificación, de iniestros va a mover todos y de auriculares orejeros te va a mover prácticamente el 80%, con lo cual ahí tienes una alternativa muy segura. Así que, como te digo, dependiendo del auricular. Gama media, entonces está muy bien. Si tienes auriculares ya de gama más alta o muy difíciles de mover, pues te puedes plantear un M15S o un M17. Nos dice ahora Diego Lencina, Audis MM500 versus Sifimanaria Stealth. Ahora que tienen precios parecidos por la oferta de los MM500, ¿cuál recomiendas para escuchar todo tipo de música? No para monitorear o editar grabaciones, ni para muy largos periodos de escucha. Únicamente para disfrutar lo más emocionalmente de la música, principalmente en casa. Gracias y enhorabuena por estar acá. Muchas gracias Diego por seguirnos también. En concreto, el MM500 para mí es muy disfrutable también para música, es decir, si quieres editar con él, se puede editar, pero para escuchar música para mí también es de los mejores. O sea que no tengas miedo, aunque la marca diga que está más orientado a producción, para mí no es así. Puedes hacer cualquier cosa con él. Y yo te diría que para música más relajada y que tenga mucho instrumental, como puede ser clásica, jazz, bandas sonoras, que necesitas una escena muy grande y que posicione muy bien, me iría por el Aria Stealth, pero para el resto de géneros tipo pop, rock, electrónica, incluso rap si quieres escuchar, me quedaría más en el Audis. ¿Por qué? Porque para mí el medio que tiene el Audis ahora mismo es prácticamente inigualable, es un medio muy detallado, muy cercano, con voz vocal lo hace muy bien y el grave tiene para mí un poquito más de pegada que el Aria Stealth, tampoco se va mucho, pero sí que tiene para mí un poquito más de garra el M500 en grave. Así que pues eso, para música así muy instrumental me quedaría con el Aria Stealth, sobre todo por el detalle, el posicionamiento y la escena tangada que tiene y para música más animada me quedaría con el M500, también para la música vocal lo hace para mí de 10. Nos pregunta José Miguel Burrieza Gómez, dice estoy a la espera de la revisión del M15S y su comparación contra el M15, ya la tienes, me ha costado un poquito pero ya está online, ya la puedes consultar y dice ¿por qué esa diferencia de precios? El M15 valía más de 1.400 euros, ¿hay algún otro DAB similar en calidad-precio al M15S? Muchas gracias. A ver, me imagino que básicamente la base ya la tenían del M15, el M15S lo que ha cambiado es el DAC, la amplificación y el sistema operativo que es más moderno. Entonces supongo que ya hay ciertas cosas como la carcasa del propio reproductor, el pote, la pantalla, que ya ese IMAX de ella lo tienen amortizado, es decir, son componentes que ya tienen pensado como ensamblarlos, ya los producen, entonces supongo que en general se habrá abaratado también por esa parte. En este rango de precios yo te recomendaría el M15S, por los 1.000 euros que vale ahora mismo te lleva al tope de gama de Sabre, 90-38, es decir, vas a tener una experiencia en calidad de sonido muy cercana al M17 y también te amplifica hasta 1.200 milivatios, con lo cual mueves prácticamente cualquier auricular que le pongas. Aquí el M17 sí que saca un poquito de ventaja, sobre todo te puede mover cosas muy demandantes, pero si buscas, como decía en la review, un poquito más de portabilidad, algo que llevar en el bolsillo, el M15S ahora mismo te da la mejor calidad prácticamente que puedes tener en un reproductor Hi-Res y te amplifica mucha gama de auriculares y lo puedes llevar más portátil, así que para mí ahora mismo sobre los 1.000 euros no tiene rival. Por último nos pregunta Jebs, dice, hola, tengo unos FIO FH5 y un Kadastone 2 Pro, mi problema al parecer es que estos auriculares son muy sensibles y al mínimo se oyen muy fuertes con este DAC. Necesito un don en DAC que no me ocurra esto, ¿en qué me debo fijar? Teniendo en cuenta la sensibilidad del FIO FH5, ¿qué debo fijarme si quiero comprar otro DAC para controlar tal sensibilidad? Muchísimas gracias, crack. Gracias a ti por seguirnos. En primer lugar, estos suele pasar con INEARs y amplificadores que son más potentes. Los INEARs al tener normalmente una impedancia baja y una sensibilidad alta a poco volumen de un amplificador potente ya te suenen muy altos, sobre todo si no tienen control de ganancia, que la puedas poner en baja y compensar esto. Así que yo lo que te recomendaría también es un don en DAC, más que nada porque amplifica poco, pero tiene un buen DAC. Entonces con un K5 lo pones en ganancia baja y lo puedes controlar con el volumen. A nivel mínimo te va a sonar ya bastante alto porque los INEARs necesitan poquita amplificación y no vas a tener problemas como con los amplificadores que son más potentes, no tienen control de ganancia, que además de los muy altos muchas veces incluso puedes percibir, gracias a la gran sensibilidad linear, incluso ruidos eléctricos en la señal. Así que lo que te recomendaría es un buen DAC, ya sea un dongle o ya sea un combo DAC amplificador, que o no sea muy potente en amplificación o tenga control de ganancia. Un K5 te viene bien, un K5 Pro SS que le puedes poner también la ganancia en baja, te viene bien. Como dongle un RU6 también sería muy buena opción. Así que nada, algo que amplifique poquito o que tenga bastante calificación, pero un control de ganancia te va a venir muy bien con cualquier INEAR del mercado. Pues nada, estas serían todas las preguntas, tanto por parte del equipo como personalmente, agradeceros la gran participación que habéis tenido y todo el apoyo que hemos recibido, felicitaciones, etcétera, por este 11 aniversario. Y la verdad es que nos gustaría también seguir haciendo ese tipo de vídeos porque lo vemos también muy interactivo para vosotros, para resolver todas vuestras dudas. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y hasta aquí lo de hoy. Si tenéis cualquier duda en consulta, ya sabéis que podéis contactarnos en el teléfono de atención al cliente y yo mismo me encargaré de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.